Un grupo de colegas estudiosos e inquietos por la temática del derecho animal, no sólo desde Santiago del Estero, sino a partir de una apertura de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, encabezados por la doctora Florencia Carol, ha peticionado al colegio la apertura de un instituto. Este Instituto de Derecho Animal, en el seno de nuestra colegiatura, se viene reuniendo y como entidad ha programado distintas actividades para el año en curso. Entre las actividades tenemos una muy buena propuesta, que es la jornada regional. Es una jornada interdisciplinaria, de la cual habrá de dar detalles la doctora Florencia Carol, que me acompaña, y desde el colegio queremos convocar a todos los sectores de la sociedad comprometidos con el ejercicio de esta nueva disciplina en cuanto a la vertiente por la lucha de los derechos. Bueno, las jornadas se van a llevar a cabo el día 28 y 29 de septiembre, de 15 a 20 horas, en el Salón del Poder Judicial. Está destinado para abogados, para estudiantes y para el público en general. Sí, es un tema muy importante con el cual la gente tiene mucha empatía. Yo creo que era una deuda que le debíamos a la sociedad y también a los colegas, porque es una rama del derecho muy nueva y que es muy transversal porque se relaciona con otras ramas del derecho, con el derecho penal, con el derecho civil, el derecho de familia, derechos reales. Entonces, también da una apertura a que los colegas podamos trabajar en esta área del derecho que nos ofrece diversas formas de intervenir. Va a haber también varios disertantes. Sí, si bien las jornadas las organiza el NOA, los distintos colegios e institutos del NOA, de derecho animal, va a haber disertantes de todo el país. Va a estar el doctor Ricardo Bonparola, que es secretario fiscal de la Fiscalía Especializada de Derecho Ambiental. Va a estar la doctora Cecilia Rinaldón, que forma parte del Superior Tribunal de Justicia. Ambos son autores de libros y, bueno, otros destacados abogados especializados en los llamas. Bueno, para quienes quieran participar, ¿hay que hacer algún tipo de inscripción? Sí, hay un formulario de inscripción que lo pueden ver a través de la página del instituto o del abogado. Hay que pagar un costo de 1.500 pesos, el cual incluye la certificación. La modalidad puede ser presencial o virtual. Para aquellos que vengan de manera presencial, el certificado va a ser físico y para aquellos que lo hagan de manera virtual va a ser digital. También incluye un Brave Vegano. Así que, bueno, cualquier información que deseen, está a disposición, obviamente, el Colegio de Abogados, ya se pueden venir aquí, o a la página de Facebook del colegio, al Instagram del Instituto de Derecho Animal, que es institutodederechoanimal.santiago del Estero, abreviado. Gracias.